Música Usted gasta mucho de su valioso tiempo testeando y produciendo informaciones importantes durante el proceso de reparación de una tarjeta electrónica. La mayoría de las veces utiliza varios instrumentos y formas de medición para encontrar una falla en los componentes, pero... ¿Cuando usted encuentra el defecto, consigue recordar cómo llegó a él? Sí, sería bueno que pudiéramos volver atrás en el tiempo, ¿verdad? Pensemos ahora un poco acerca de su procedimiento actual de reparación de tarjetas electrónicas. Los ingenieros y técnicos de reparación, por norma general, dedican un 80% de su tiempo en ajustar los parámetros del instrumento y apenas un 20% del tiempo para la medición en sí. Este ciclo se repite todas las veces que entra una tarjeta electrónica para la reparación. Es hora de poner todos estos lentos e ineficientes procesos de reparación de lado para dar lugar al Testflow de AVI. El Testflow es una herramienta que forma parte del software SystemAge y que puede acelerar sus procesos y tiempos de reparación de una forma innovadora y eficiente que le permitirá guardar y proteger sus conocimientos y experticia. Con el Testflow, todos los instrumentos de medición utilizados tendrán que ser seleccionados y ajustados tan solo una vez, posibilitando de esta manera que un 100% del tiempo del técnico sea tan solo dedicado al diagnóstico de la tarjeta. Al final del test, un reporte puede ser generado con informaciones de los resultados encontrados. El Testflow no solo le ayudará a acelerar sus procesos de reparación, sino que también, al ir guardando cada acción, el riesgo de tomar medidas erróneas cuando una nueva tarjeta similar entra para reparación es drásticamente reducido. Con esta filosofía de trabajo, usted se dará cuenta de cómo la tarea se convierte en más fácil y rápida. ¿Qué más puedo hacer? Crea y guarde procedimientos de test fácilmente y mantenga todos sus archivos en una nube o servidor seguros. Comparta el conocimiento técnico y la experticia entre los miembros de su equipo. Use su creatividad para personalizar cada paso con contenidos interactivos como videotutoriales, fotos, esquemas, documentos de la tarjeta, etc. Ya no necesitará revisar sus antiguos cuadernos de bitácora para recordar cómo usted consiguió reparar esa PCB la primera vez. Combine todo el abanico de instrumentos disponibles para crear su propia estación virtual de test, preparada para ser utilizada en cualquier momento. ¿Alguna vez se ha preguntado si sería posible mejorar la seguridad, incrementar la productividad, así como la confianza en sus procesos de diagnóstico electrónico sin comprometer la eficiencia de su negocio? El test flow de AVI es la pieza central que hará todo esto posible proporcionándole un control absoluto tanto a los nuevos procesos como a los existentes. Si quiere conocer más acerca de los productos de AVI o conversar acerca de algún requerimiento específico, visite nuestra página web en www.avielectronics.co.uk y déjenos un mensaje en el producto que le interese. Gracias y hasta pronto.